¿Conoces a Manuela Bellés? Seguramente la hayas visto en series como Velvet o películas como Alegría y Tristeza, pero hoy conoceremos a una Manuela diferente, a una Manuela compositora e intérprete, a una Manuela que está, como nosotros, enamorada de la música. Bienvenidos a Emergentes. La interpretación es un impulso que sale de dentro y a menudo el espíritu del actor y del músico convergen en un mismo cuerpo. Hoy os presentamos a Manuela Bellés, no en su faceta de actriz que seguramente conozcáis, sino en su faceta de músico. Viene a Emergentes a presentar su nuevo álbum, Subo Bajo. Para mí este proyecto de este disco es lo más personal que he hecho nunca y en lo que más me ha implicado, más tiempo, más emoción y más todo. Con este disco, Subo Bajo, la gente me va a conocer bastante porque es un disco muy personal, es un disco muy reflexivo, es un disco que, bueno, que sin querer habla de mí, seguro. Con este Subo Bajo, Manuela trata temas inherentes al ser humano como la importancia de mantener la vida en movimiento y de encontrarse a uno mismo. La magia está en hacerlo desde un punto de vista maduro, reflexivo y delicado. Creo que en los extremos está el equilibrio también. Hablo mucho de eso en las canciones y para mí Subo Bajo es, pues Subo Bajo a nivel emocional, en un día o en rachas de mi vida, luego Subo Bajo a nivel profesional, momentos de mucho trabajo, momentos de menos. Yo animo mucho a la gente a vivir siempre los extremos, a no dejarse nada, a sentir y a, creo que sentir es estar vivo. Hablamos de una Manuela cantante, compositora, actriz, pero también de una Manuela exploradora que juega con la producción para encontrar sonidos que evoquen emociones. El reto era contarle a los productores, a Edgar y a Mario, cómo lo escuchaba yo en mi cabeza y lo que evocaban las imágenes que yo había escrito. Y los poros les volvía locos, porque claro, hacíamos y deshacíamos bastante, necesitamos bastante tiempo, pero yo les pedía, porque yo yo necesitaba un espacio creativo en el que pudiera hacer y deshacer y equivocarme sin ir a algo fijo, como un espacio de trabajo, como un ensayo. No todos los días tenemos la oportunidad de entrevistar actores barra músicos y tranquilos que no vamos a hacer la pregunta de la actriz que canta o la cantante que actúa. Pero eso sí, teníamos que hablar de la diferencia entre contar tu historia y contar la de otro, porque a la hora de la verdad, ¿qué es más difícil, interpretar un personaje o abrirte en canal e interpretarte a ti mismo? No sé qué es más difícil. Hacer un personaje que no soy yo, en realidad, debería ser más difícil que ser yo misma, ¿sabes? Y con la música soy yo misma. Lo difícil quizás sí es mostrarte en tu intimidad y en lo más profundo de ti, pero bueno, he encontrado lo bello en eso y creo que es lo que conecta a la gente conmigo. Y hablando de conocer a Manuela, había que preguntarle por la prioridad absoluta aquí en Emergentes, el directo. Fechas las iré anunciando en mis redes, que es ahí donde yo manejo más, donde cuento más lo que hago. Y serán seguramente pequeños conciertos en los que la gente pueda estar cerquita y escuchando y viviendo la magia que hay cuando se crea un ambiente en el que de verdad puedan viajar al momento que cuenta la canción. Y hasta aquí, amigos, el microprograma de hoy. Recordad que podéis ver la entrevista completa y el temazo que nos grabó aquí en el estudio en nuestras redes sociales. A continuación, para despedirnos, os dejamos con un trocito de Manuela en estado puro. Aquí tenéis ojos chirivitas. Hablame el idioma de tus ojos chirivitas, fluya por mi cuerpo, estudia el universo de astros en mi piel. Luz con luz, yo no puedo iluminarte. Ser espejo y te reflejo en mis pupilas bailarinas para devolverte tu luz. Tambor de mi alegría, borrador de mi tristeza, para caídas de mis miedos, mi cura de rabia, despertador de emoción. Eres mi ilusión, eres mi verdad, eres la caricia que más quiero dar. Eres mi pasión, caballito de paz. Eres mi dulzura, eres mi mitad. Eres mi bombón, mi mejor sabor. Eres el causante de mi buen humor. Mi perdición, mi motor de amor. Eres el latido de mi corazón. Amén. Amén.